Estamos en Río Hacha, la capital de La Guajira. Bueno, ya oigan el personal. El clima muy agradable. Ando con dos amigos aquí, viajeros también. Que salimos de Cali coincidencialmente. Nos montamos coincidencialmente en el mismo... en una buseta del aeropuerto. Dos aviones iguales. Llevamos cuatro transportes iguales. Iguales. ¿Verdad, no? En todo estamos juntitos. ¿Están en Leticia también? No, no, no. En Cali. En el mismo bus para aeropuerto. En la buseta. De ahí en el mismo avión. De ahí en Bogotá el mismo avión. Y ahora el mismo taxi. Mejor dicho. Y tenemos nuestro mejor guía aquí. ¿Tu nombre? Don Gildardo. Don Gildardo. ¿Don Gildardo es de por aquí, disculpa? No. Yo tengo un... Me crié aquí. ¿De dónde es Don Gildardo? Yo he de Calatacín. Ajá, mejor dicho. Usted... Eso pasaba en Leticia, ¿sabes? Sí. Había gente de toda parte del país. Fuebuchica. Había pastuzos. Había gente de Cúcuta. Había... Allá habían menos los... ¿Los qué? Los nativos. Todo menos los de Leticia. Sí, seguro. Ah, verdad, verdad. Pero muy interesante. Pero interesante es que... No sé. No, la cultura sobre navegar el Amazonas. Ajá, ya sé. Bañarse en el Amazonas, aunque no haya permitido, pero había que bañarse en el Amazonas. ¿Y los de fines rosados qué están ahí? Los de fines rosados. ¿Sí, se ven? Se ven perfectamente. ¿Se ven? Hicimos safari, safari nocturno, muy interesante, con un guía muy bueno. Estuvimos en el de Camerón de allá. Había un muchacho apellido... Es buenísimo el de Camerón. Extraordinario. La atención extraordinaria. ¿Cuántos días estuvo? Yo creo que yo estuve el tiempo que hay que estar. Son cuatro días, cuatro noches, cuatro noches. Tres noches y cuatro días. No, cuatro. Allá fueron cuatro. Cuatro noches y cinco días. Sí. Pero muy chévere. Muy chévere. Te lo recomiendo, la verdad que sí. Y es lo nuestro, ¿me entiendes? Es lo nuestro, Ale. Esta es la avenida del aeropuerto. La avenida del aeropuerto. Aquí termina, aquí conseguimos las cuatro días, un punto. Las cuatro días que va a la izquierda, va para Santa Marta, y a la derecha va para... ¿Pavimentada? Sí. ¿Todo pavimentado? ¿Doble calzada o sencilla? No, sencilla. ¿De aquí salimos para dónde? De aquí van a almorzar y ahí cogen el vehículo nuevamente al cabo de la vela. Vamos para el cabo de la vela, correcto. ¿No es la parte más al norte, cierto que no? Van para el norte. Pero no es la parte más al norte que es. Oye, de aquí a... Sí, el... Valle del... ¿No es la cosa? Valle del Pal. ¿Valle del Pal, cuánto hay? Tres horas. 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 Ya están en ferias ahorita. Sí, hombre. Ven, me tengo un lugar y ven para allá, hombre. Hay tres horas. ¡Claro! Ven, ven para allá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el martes? ¿Hasta el lunes? ¿Hasta el lunes? Voy a ver si trato de irme para allá. Tres horas. Aquí viene la vía para Santa Marta, aquí a mano izquierda. Dos horas a Santa Marta. De aquí, ¿cuántos habitantes tiene Río Hacha? Más o menos. 180 mil habitantes. 180 mil. Excelente. Y a la derecha va la que va para Maracay. ¿Orden público por aquí? No, muy poco. Aunque por acá por la vía, para el sur, por ahí por la serranía del Perijal, siempre se verán los incidentes por ahí. Correcto. Porque están en el límite con Venezuela. ¿Ustedes vienen de Turro también con... o vienen únicamente acá o van a ir a Monturro? Vamos también acá de la Vena. Ah. Y vamos a hacer también rachería. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con qué lo hiciste? Ah, de pronto yo creo que se corrió como que el mismo, pienso yo, no sé. El paro, ojo de agua.